Eso, rompe, hazle así Vamos a hacer hojitas Por acá, así, dale Por este lado, eso Eso, muy bien Mira, Sarita, vamos a pegar las hojitas Vamos a pegar las hojas acá ¿Listo? En el arbolito de Navidad Este es el arbolito de Navidad 100% Y hazle así Hazle así Muy bien Eso Ahora, haz uno de estos Ponle Ponle la barrita Escucha esto ¿Al de ahí? Eso, muy bien Así Dámelo Dámelo, eso Ahora ponle ¿Ese acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿A este lado? ¿A este lado? Aquí, mira Muy bien Acá, ponle acá Eso Muy bien ¿Dónde lo vas a poner? No, acá, mira Así Haga así Una Ahora este Mira la estrellita Ponle con más Acá Échale acá Eso, muy bien Cógelo Cógelo Eso, muy bien Navidad Un saludo ¡Suscríbete al canal!